Zacatecas fue declarada en cuarentena en tanto se controla la enfermedad hemorrágica de los conejos tipo 2 según un decreto publicado en el libro oficial de la federación por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y que entró en vigor el día lunes 1 de marzo. La activación de integración del dispositivo nacional de emergencia sanitaria animal se estableció en los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas mientras se controla la enfermedad. La medida de cuarentena según lo publicado en el libro oficial de la federación se basa en el artículo 134 del reglamento federal y federal de sanidad animal que cualquier incumplimiento será sancionado pues se tiene la finalidad de disminuir el impacto económico y social que puede causar la hemorragia al país así como se busca prevenir su diseminación dentro del territorio nacional. Dentro de los parámetros de la cuarentena quedará prohibida la comercialización y movilización de conejos en pie y sus canales, pieles, vísceras, despojos y todos aquellos materiales empleados en la actividad cunícola. El decreto establece que el ASADER a través de la SENA-SICA coordinará las acciones inmediatas de control en aquellos lugares donde se vaya presentando la enfermedad y que difundirá por todos los medios posibles las medidas de sanidad. Bajo estos lineamientos, todos los propietarios intermediarios y comercializadores y aquellas personas relacionadas con la actividad cunícola deberán cumplir con este decreto que entró en vigor desde el lunes 1 de marzo. En agosto de 2020 se detectó el brote de la enfermedad. En ese entonces solo una granja resultó afectada y se sacrificó a todos los conejos. Se consideró que liebres de campo también fueron afectadas. La enfermedad solo se contagia entre liebres y ratas, aunque sí se puede transmitir a una persona que haya estado en contacto con un animal infectado. Los síntomas son fiebre, ansiedad y falta de apetito, lo que ocasiona la muerte del animal. El lugar donde permanecen los animales debe desinfectarse y sacrificar a los conejos. Alejandro González, Informativo Render